Bueno chicos, y nos encontramos aquí en Times Square. Les mando un saludo a todos los muchachos de Radio y TV LAS. Los saluda Alexia García de The Cultura, nuestra página web de cultura, turismo y folclore ecuatoriano. Así que pues, desde aquí del Super Bowl, nos despedimos por ahora. Chao. Muchas gracias, como ustedes se lo estaban mirando aquí, las imágenes de nuestros fans a través de Radio y TV LAS.com, que estamos celebrando ya esta fecha para el día de mañana, que se va a jugar en New York, se parece que sí, ¿no? Sí, en New York. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias para mi gente linda allá en el Ecuador y Teleamazonas, Radio y TV LAS.com. Muchas gracias.